Conexión Abierta No deja de sorprendernos Su belleza y sus misterios Así como la magia que rodea a seres que permanecen ocultos Desde el principio de los tiempos Sigue despertando fascinación e intriga en los hombres Están allí, pero no los ves Duendes, hadas y ángeles De eso se trata este mágico programa Liliana Cheli, experta en lo paranormal Les dan la bienvenida a Duendes y Portales Mágicos Hola gente linda, soy Luis Ventura Seguro que me conocen Bueno, quiero, aprovecho este medio Para mandarle un beso grande A la gente de Duendes y Portales Mágicos Porque allí están las mágicas Y Liliana Cheli Muy amiga mía Les quiero mandar un beso Que tengan lo mejor Siga la vigencia Porque en la vigencia está la permanencia Beso grande Venturita, chau Bueno, quiero saludar a Duendes y Portales Mágicos Este programa que hay que darle bola Porque realmente Creo que en un lugar de tanto pragmatismo La magia nos hace falta para sobrevivir Gracias A la gente de Duendes y Portales Mágicos Soy Moria Kazan Un placer saludarlos Un saludo especial a Liliana Cheli Y a sus Duendes y Habas Mágicas La verdad que son realmente estupendos Brillantes Me deslumbran mis Duendes Hola, hola Buenas noches Bienvenidos a Duendes y Portales Mágicos Buenas noches Mi querido Alejandro Santamaría Acá firmes como rulo de estatua Y fíjate ¿Hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de las Pascuas Vamos a hablar de huevos de Pascuas Y de ritos también Así que estás divina, Lili Ese color te queda super Estoy vestida de yema de huevo Porque vamos a hablar de eso De los huevos Vos también estás muy lindo Se ve que has tenido una semanita O un fin de bastante ajetreado Que ya nos contarás Pero vamos a lo nuestro Sí, por supuesto, Lili Yo quiero que nos cuentes ¿Qué tiene para decirnos hoy El honorable consejo deliberante De La Matanza? Desde ya te cuento Porque esta vez tenemos dos noticias Prestá atención Una buena y una mala Vamos a empezar por la buena Que salió otro avión Para traer más vacunas Sinopran Que hace unas horas Llegó el vuelo Con 300.000 dosis De Spooning 250.000 para la primera dosis Y 50.000 para la segunda dosis Te recordamos Que entre ambas dosis Puede haber 90 días de diferencia Y con la primera Ya se alcanza el 70% de inmunidad Y aquí va la mala La segunda noticia Es que el estar vacunado No significa que no te puedas contagiar O que no puedas contagiar a otros Ya que se ha detectado En nuestro país Las variantes de Brasil Y de Gran Bretaña Con dos veces y media Más contagiosas Tiene desveces Más cargas virales Tiene mayor letalidad Entre los jóvenes Y adultos jóvenes Esa es la diferencia Nos estamos enfrentando Ante un enemigo Que pone bajo las cuerdas El sistema de salud Así que cuídense mucho Hay que seguir cuidándose Y creo Me atrevo a decirte Que todavía hay que cuidarse Este año Más Que el año que viene Este virus Nos está desafiando a todos Así que demostrémosle Que podemos ir contra él Y bueno ¿Qué dijimos en las predicciones? ¿Cómo pintaba este año? Cuando muchos decían No, este año pasa todo Pasa todo No pasa nada Este año estamos En el horno Pero bueno Hay que seguir Así que con fuerza Hablemos con voluntad Con fuerza Porque eso es lo que hace Generar en nosotros Un aura positiva Y nos hace inmunes Vamos a hacer Un escudo Alrededor de todos Los que están en duendes Y portales Y nada malo pasará Fush, fush, fush Vamos a estar protegidos Totalmente Por supuesto que sí Ahí está Vamos a hacer Una cáscara de huevos ¿Sí? Exacto Que nos proteja Contra todo esto Bueno Lili Vamos a arrancar con el tema Si te parece Y en un ratito Voy a habilitar el teléfono Pero en un ratito Vamos a arrancar con el tema Ay, no me digas Que tenemos llamadas en vivo Muero por las llamadas en vivo A ver quién nos va a llamar Prepárense Que tienen los teléfonos Ahí en el Facebook ¿No? Sí, exactamente Y ahora en un ratito Voy a decir Los teléfonos Están subidos en las redes Para que la gente Nos llame en vivo Y salga al aire Para hacerte alguna preguntita A vos Bien, bien Quiero dejarle un beso grande A Nadita de Simone Que sé que nos está escuchando Me mandó un mensaje Lili, hoy te veo Te escucho Ella está en todo Lo que es Pueblos Originarios Besito inmenso Nadita Y Gustavo Rearte Que sé que también Hace un ratito estuve Nos está mirando Besos para ambos Y para todos Todos los que están Conectados ¿Sí? Perfecto Que son muchos Bueno, vamos a Pascuas ¿Qué es Pascuas? ¿Qué es Pascuas? Te lo pregunto a vos Lili Contanos ¿Qué son las Pascuas? Porque no es huevo Nada más ¿Qué significan las Pascuas? Ah, no, vos ya querés hablar de huevos Pero no es todo eso Las Pascuas es un renacimiento Tal es así Que la palabra Pascua Significa paso O sea, el paso triunfal De la muerte a la vida Por eso se llama Pascuas Por eso tenemos que estar bien preparados La palabra Pascuas La palabra Pascua en sí Viene de origen De la diosa De la fertilidad Ishtar Que está adorada Por los babilónicos Los asirios Los fenicios Incluso los hebreos O sea, que es un paso grande Que tenemos a todo Y hay que también Que festejarlo Si bien O sea, nosotros No tenemos ninguna religión No estamos en contra Del comancar Hagan lo que quieran Pero sí traten De festejar Y pedir mucho ¿Por qué? Porque son días Jodidos Son días heavy Hay que tener cuidado Cuidado porque Jueves santo Viernes santo Son días donde Oscuros Pueden atacar Mucho, mucho Y Pascuas Que es Pascua de Resurrección También Entonces yo les diría Oye, en este programa Van a aprender a hacer Dos rituales Uno es muy, muy antiguo Y les digo Te voy a decir algo Viene de tradición de familia Uno de los que te voy a enseñar Perfecto Mi abuelo era árabe Yo le tenía miedo a mi abuelo Porque viste Esos turcos Con los turbantes Esos blancos Las togas blancas Todo chupado Barba Era de terror el viejo Viste Yo era chiquita Lo miraba No hablaba un pomo castellano Te imaginaba ¿No es cierto? Pero bueno Este aquí Que igualmente Lo quería Pero siempre va quedando La tradición De abuelas Bisabuela Y la tradición Viene con un huevo Perfecto Hoy va a haber dos No sé cómo llamarlos Rituales De Que tienen que ver Con el huevo ¿No? Así es Con el huevo ¿A vos te gustan los huevos? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta el huevo Lo supuse Me encanta comerme los huevos No te voy a mentir Lili De chocolate negro Bien gruesito Pero lo que pasa es que Cuando agarro un huevo Como que no paro Hasta comérmelo entero Lo sospeché desde un principio Mira Me gusta tocarlo Me gusta tocarlo Está bien Yo intimidades Ale No no Pero me gusta Pero se te va a derretir Si lo tocas Yo lo agarro Y lo voy partiendo así Y voy comiendo Trocitos Pedacitos Pero me encanta Y me encantan los confites También a veces Lo supuse Lo supuse Sí, sí Pero no hay que tocarlos mucho Porque se derrite Te va a quedar toda la mano manchada Pero bueno A mí me gusta romperlos Y para adentro De hecho Es así Vos sabés que la práctica De regalar huevos Viene con un origen Del ciclo cuarto Mirá vos los años De huevo Y vos sabés por qué Se regalan los huevos En Navidad Yo creo que muchos No deben saber por qué Tenemos que dar un huevo Aparte del símbolo Del renacimiento Obvio No ¿Por qué Lili? Porque O sea En aquella época La iglesia No aconsejaba Comer huevos Entonces Esa semana Vos ibas a estar en el horno En esa época Porque Le das a los huevos seguidos ¿No? Pero en esa época No se aconsejaba Comer huevos Entonces ¿Qué hacía? La gallina Obviamente Seguía Largando huevos Entonces La gente Los pastores Y todo Llenaban sus canastas De huevos Cuando terminaba La Pascua Eran tantos Los huevos Que tenían Que lo bueno Era regalar Y era buen Adgurio Era como algo Positivo Claro Claro No tenían otra cosa Tenían 800 huevos Vamos a regalar Un huevo Aparte Que después Con los años Fue un gran símbolo De fertilidad Entonces Está bueno ¿No? Regalar huevos Renacer El huevo De ahí el mito ¿Quién estuvo primero? La gallina O el huevo ¿Viste? Bueno Y la mar en coche Lili Te voy a preguntar Antes de dar los teléfonos Para que la gente Ya empiece a comunicar Te voy a preguntar ¿Por qué Las roscas de Pascua Tienen huevo? ¿Es por esto mismo Del buen augurio? Claro Por supuesto Y para diferenciarlo De la rosca de Reyes La rosca de Reyes Es casi igual A la rosca de Pascua Pero había que diferenciarla Y la rosca de Pascua Cuando vos la partías Y la gente agarraba Se hacía una Como un jueguito era Vos cortabas toda la rosca Y la tapabas El que sacaba la porción Y tenía el huevo Bueno Iba a tener suerte Todo ese año Y se tenía Que comer el huevo ¿No es cierto? En cambio La de Reyes No tenía huevo Pero hay otro personaje A ver si lo conocés Muy Que te lo regalan Ahora en chocolate Y todo No, no sé ¿Cuál persona? ¿Cuál? Un conejito ¿Conejito? Un conejito Claro ¿Viste que hay gente Que regala conejos No huevos? Sí Que son riquísimos El conejo de chocolate Vos le querés entrar a cualquier cosa Me encanta, el chocolate me encanta De cualquier manera, Lili Claro, los conejitos también por ser Símbolo de fertilidad, viste que el conejo Dunga, dunga todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, era un símbolo De fertilidad y lindo Como para también Regalar en estas fechas Que a pesar de que nosotros Hablamos así, yo sé que vos sos loco De los huevos y demás Y todo, la mar en coche que te gusta Es muy, muy esotérico Tal es así que, mirá Yo me fui a buscar un huevo muy antiguo Mirá lo que es este huevo Uy, qué hermoso Este huevo es muy antiguo, está fileteado en oro Inclusive, viene de tradición De familia Lo tengo mucho Está en la aldea de los duendes Muy conservado, tengo terror de romperlo Tal es así Que tiene todos sus laureles Acá, porque simbolizaba Fembolizaba mucho en la familia de brujas Tener los huevos, ¿sí? Bueno, ¿cómo está la gente en nuestro Facebook? A ver Bueno, te cuento, Lili La estamos rompiendo en el Facebook Hay mucha, mucha gente conectada El chocolate es lo más Dice Graciela Hola, dice Hola chicos Miriam, Cardaza Hola Alejandro Gustavo, dice Gustavo Martiarena Alejandro Rodríguez Guadipaz, terrible El perrito malvado Está Cristina Melisa Adrián Alfonso Hay mucha gente conectada Susana Baraguiola Para Pascua Las gallinas no ponen Marzo, abril descansan No es chiste Bueno, hay mucha gente conectada Pero Lili llegó el momento Bueno, marzo, abril descansan Claro, por ahí descansa Las gallinas Pero en aquella época Se ve que eran gallinas Que seguían Al menos así lo dice la leyenda Chicos No me pinchen el globo No, no, no Es verdad que hay épocas Que las gallinas No ponen huevo Pero No tengo idea Lo de la gallina Guardaban los huevos De antes Para la rosca Seguramente Claro, que yo siempre dije Que me hubiera gustado A mí de repente Tener algunas gallinas Porque el huevo Me encanta Yo soy media como vos Me encanta comer huevo A todo le meto huevo ¿No? Claro Pero siempre quería comer Huevos felices No quería comer huevos Amargados A mí me gustan los huevos Que se ríen El huevo huevo Ves algo así Que yo te preparé Para vos ¿Te gustaba? Qué lindo Sí, se ve Está dibujadito Bueno, este es un huevo feliz Porque la gallina Tenía que estar feliz Para ponerlo Si vos tenés una gallina Con mala onda Te pone un huevo Te mandaste el huevo Y horrendo No, no Lo importante Es que esté contenta Y exactamente Cuando vos pones un huevo Es distinto ponerlo Mal a ponerlo bien ¿Vos cómo lo ponés? Yo No, yo lo como directamente Exactamente ¿Sí? No, sí Pero si tendrías que poner un huevo Yo quiero estar contento Para ponerlo Por supuesto Por supuesto Y bueno Ahí está la ocasión Bueno Vamos a lo nuestro ¿Sí? ¿Querés decir los teléfonos? Porque quiero explicar El primer ritual Te explico por qué El primer ritual Hoy vamos a tener Dos rituales muy power Uno que viene de tradición Que va a ser el primero Que voy a explicar Pero después de la tanda De una canción fabulosa Que ha elegido Ale Quiero que te quedes ahí Porque te voy a enseñar Una lectura de huevos Esta lectura de huevos Es antiquísima Te voy a dar un par de ítems Pero si lo haces Viernes santo Jueves santo O el mismo domingo De pascua Te aseguro Que da un resultado total Y si lo querés hacer bien Empezás el viernes Y el domingo lo tirás Pero vamos a empezar Con el primero ¿Te parece Ale? Manejame Perfecto Que la gente prepare Para anotarse El ritual Que va a decir Lili del huevo Porque es muy bueno Yo sé lo que les digo Pero ahora Anoten lo siguiente Voy a dar el teléfono Anotenlo El que quiere Puede llamar en vivo Va a salir en vivo Con nosotros Para charlar Vamos a decirlo Si estás fuera De Capital Federal Es 011 4300 9470 Lo repito 011 4300 9470 Los que llamen Los sacaremos al aire Perfecto Bárbaro Bárbaro Entonces Bueno Como seguimos Estamos a full Y te paso el primer ritual Esto es muy antiguo Y lo hacían Los árabes Las culturas Más antiguas De los árabes Cuando llegaba Esta época De Pascuas De muerte y resurrección Era especialmente Para limpiar todo Por eso La tradición También te dice Si vos querés Aprender a curar El empacho A curar el ojeo Lo que quieras curar Las oraciones Solo se decían En Pascuas Viernes Santo O Navidad Para no perder El efecto Y para que sea Súper Súper eficaz Todo Este ritual También lo vamos a hacer Es una práctica Realmente De limpieza De limpieza Hay un llamado Perdón 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 Pero tenemos Un llamado Ya A ver Hola ¿Quién está en línea? Hola Buenas noches Oli ¿Quién habla? Hola Habla Alejandra La amiga Personal de Alejandro Hola Ale ¿Cómo estás? Hermosos Están hermosos Hermosos ¿Cómo está brillando Esta mujer? ¿Viste? Ay Me bañé Me bañé hoy Le queda súper El naranja Qué lindo Están re lindos La verdad Que me encanta Estoy de estilo Yemita de huevo Sí Estoy 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 escuchándolos Y me va todo el riso Son Dos capos Una energía Gracias Ale ¿A vos te gustan los huevos? Vos sabés amigo Que a mí Los huevos Es mi perdición Como libriana Lo debe saber Lili muy bien Pero obvio Uno no le hace asco a nada Menos a los huevos Por supuesto Me falta eso Y no tengo vida Obvio Si hay que hacerla Hay que hacerla bien Exactamente Si no vamos a comer Se come todo No se come nada Exacto No se desperdicia Ale ¿Alguna pregunta Para Lili En esta noche? No No Solamente Quería saludarlos Me agarraron de sorpresa Porque intenté Y bueno Y se ve que Hay buena vibra Y me comunico Me entró Me entró Me entró todo Perfecto Me gusta esa actitud Me gusta la forma De que ahí para adelante Me encantó Siempre 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 Ale Muchísimas gracias amiga Un beso grande Besos Muchas gracias Y besos a los dos Que están geniales Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Bueno Lili Me están mandando ya fotos de huevos Por favor La gente está full Una foto de huevos Acá La tenemos Andreita Me está pasándose huevos Así que vamos a estar a full Bueno Ale ¿Con qué seguimos? Sí Estábamos empezando Con el ritual de los huevos El ritual del huevo Perfecto ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la antigüedad Bueno Lo que hacía era Se hacía dibujar un huevo Bueno yo acá dibujé Una carita feliz ¿No es cierto? Sí Pero Se podía Poner el nombre Hay otro llamado Lili Bárbaro Bueno Vamos con los llamados A ver Se hace esperar el ritual Lo que se espera Sirve Vamos A ver Ale Hola Hola Felices Pascuas chicos Esa voz me suena Felices Pascuas Grave Miramar Graciela Buenas noches Felices Pascuas chicos Igualmente Gracias Gracias Igualmente Que linda esa vocecita También ¿Viste? Que lindo verlos chicos Están hermosos Están divinos Están hermosos Muchas gracias Gracias por la buena hora A ver La pregunta de rigor Ale Hay que hacerle a esta señora Ah La pregunta de rigor Vamos ¿Vos te comés los huevos Graciela? Me los como todos Ese es mi pollo Bien Perfecto No dejás nada Me los como todos Y me los saboreo Ay que rico Esa saborear Y pasas la lengua Viste que te queda Todo el chocolate Bigotudo Que rico Que rico saborearse unos buenos huevos Sí ¿A vos te queda chocolate Bigotudo? ¿A mí? Sí No 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 Ah Paso la lengua No sabes cómo ¿Cómo, cómo? Paso la lengua No sabes cómo Ah Bueno Mirá Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal Graciela? No preguntes más Lili No preguntes más Lili No preguntamos más Cuando vengas a Buenos Aires Te queremos en el piso Por fin Dale Gracias Feliz Pascua Linda semana Gracias a ustedes Gracias por la Igualmente Hacete el ritual Hacete el ritual Hacete el ritual Que va a estar buenísimo Dale Dale Abrazo Un beso Muchas gracias Besote a todo Miramar Que están llamando allá de Miramar Qué bueno Sé que también tenemos gente de Perú De Colombia Bueno México México también Que ahí lo tenemos Saludos a todos Saludé Dije Estaban a Dita Gustavo Besos grande a Jonathan María María Que la tenemos ahí El sábado Flor de investigación Con todas las brujas Ellas lo van a ver Ah, cierto Van este sábado No decimos nada Surprise, surprise Bueno Bien Tenemos un huevo Temperatura ambiente Yo acá hice una carita Porque antes estilaba Hacer alguna cara O poner la firma de uno Tenía que ser la firma Porque la firma Viste que es muy personal Hay firmas que son raras Hay firmas que son modestas Pero no importa Había que firmar el huevo No tener temperatura de heladera Sino temperatura ambiente ¿Qué hacíamos con este huevo? Lo pasábamos El jueves Para mí Un día especial Es el jueves santo Si no podés el jueves Hacelo el viernes Pero son los dos días power Te lo pasabas bien Por todo Por todo el cuerpo El huevo ¿Sí? Vos te frotaste Yo quiero ver Que te frotes un huevo Ale después Este huevo Vamos a pensar Yo hice esta carita feliz En especial Para Ale ¿Sí? Para vos Ale Lo hice Perfecto Lo consagré Con tu nombre Bueno Lo tengo ya hace Un par de horitas Acá el huevito Con lo tuyo ¿Qué vamos a hacer Igualmente con este huevo? El tuyo va a ser Para el próximo Pero El huevo Que nosotros Vamos ahora A hacer Este ritual Lo pasás por todo el cuerpo Lo firmás el huevo Siempre se firmaba De esta manera Con un fibrón O con algo Que vos tengas Que se note bien Tu firma ¿Sí? ¿Se ve de ahí Ale? No se ve mucho Porque tenés Una luz muy blanca Porque tengo mucha luz Ahí Pero se nota Que está la firma Bárbaro Está firmado Lo teníamos Un rato largo Decíamos que este huevo Nos iba a curar Nos iba a sanar Nos iba a limpiar Por espacio No menos De siete minutos Este mismo huevo Tenía que ir A una bolsa Entero 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 Recordá Que es un huevo Que se rompe Este huevo Yo lo hago El jueves santo Lo voy a guardar En una bolsa La bolsa Yo tengo una De color violeta Que me regalaron Acá una agenda Hermosa En esta bolsa Yo este huevo Lo voy a dejar Así Recuerden Me lo pasé Por siete minutos Que era la tradición árabe Siete minutos Controlados por reloj ¿Sí? ¿Te lo frotás? ¿Por dónde te lo pasás? Lo froto Por todo el cuerpo Digamos Planta de los pies Palma de las manos Partes íntimas Inclusive ¿Eh? ¿La cara? No descuidemos Tampoco las partes íntimas Para pasarlo ¿Eh? Huevo con huevo Vos te podés frotar también La cara Acá Donde tenemos La mollera Lo mismo La cien Y el triángulo Hay un triángulo cósmico Que yo siempre digo ¿Qué es esto? Y abarca la palabra Ese triángulo cósmico Bien lo que está señalando Y acá había otro Que era la garganta Esto Que abarcaba Parte del corazón De nuestro pecho Esos dos triángulos Bien pasado Este huevo Y esto iba en una bolsa La bolsa Que esté bien guardadita Y con cuidado Que este huevo No se rompa ¿Y qué hacías? Llegaba El domingo De Pascuas Te acordabas De sacar El huevo Te ibas A alguna Plaza A algún lugar O algo Donde puedas Y este huevo Lo reventabas Contra el piso Contra algo Que se reviente Que se aleje Todo lo malo Y boom El huevo Siempre se reventaba En la tierra Por eso te hablo De plaza Te hablo De lugar De fondo Contra algo Contra la tierra Para que eso Que quede ahí La pachamama Trate de destrabar todo Se hacía solo En Pascuas Esta tradición Recordá Jueves ¿Por qué jueves? Porque vos el jueves Guardabas el huevo Pasaba Viernes Sábado Y el domingo Lo explotabas Contra algo Y con mucha Furia Se explotaba Que todo lo que Ese huevo Fue conservando Fue agarrando De tu propia aura Que de todo lo malo Ahí el domingo Paca Te lo reventaste Vas a una plaza Y se me cayó el huevo Lo rompes con todo Así La tierra chupa Todo eso Así es Así es Y te digo Que da un resultado total La gente que se siente mal Deprimida Trabada Vos sabés que Antiguamente No habían Velas de destrabe No habían cosas Como ahora Entonces el hecho De agarrar un huevo Que significaba La resurrección Era que todo lo que vos Querías sanar De tu cuerpo Espacio de siete minutos Ni más ni menos Ese era el secreto Más grande que había Ese y explotarlo La tierra Siete minutos Exactos De hecho Ponemos un cronómetro En casa Cuando se hace Siete minutos Exactos Lo hacíamos Jueves o Viernes Santo Para el domingo Chao Que se vaya todo lo malo Y vos sabés que sentías Como que La mochila Se te sale ¿Entendés? Hasta el año que viene Que se vuelve a repetir Perfecto Me encantó el ritual Voy a decir los teléfonos Para que después Del tema musical Si quiere gente salir Pueden Vamos a sacar Algunos llamados más El teléfono es 011 Es teléfono fijo Acuérdense 011 4394 70 Llaman ahí Nuestra operadora Los va a atender Y salen en vivo Perfecto Ya tiene que ir El tema musical Bueno Y luego de eso Tenete un huevo en la mano Así es que vamos a explotar El de Ale En un vaso de agua Y les voy a enseñar Te voy a explotar el huevo Así que atención Prepara un vaso de agua también Lili Para meterlo ahí Es posible Sí Pero después prefiero Que lo miren Y lo hagan tranquila Yo acá tengo todo Así que de acá en más Ale Voy a leer tus huevos Perfecto Dale Ya están listos ¿Preparado? Preparadísimo Dale Vamos a ver Con qué tema me sorprendés Dale Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequilla Y para qué llorar Pa' qué si muere una peña Y para qué si muere una peña Y hacia la vida Que vivir la 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 Voy a vivir Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a leer Voy a mostrar Vivir mi vida Voy a vivir el momento Para entender el destino Y la lucha en silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si muere una peña Se olvidar Se olvidar Para qué Sufrir Pa' qué Y hacia la vida Hay que vivir la 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 de Vivir mi vida Mirá esta chiquilla Liliana, soy Roberto Funes Robertito Y les mando un beso grande A ustedes Y a todos los duendes Y a todos los angelitos ¡Ay, Coteva! Hola, soy Ronnie Arias Quiero mandarle un beso muy grande A todos los que hacen duendes Y portales mágicos Chicas, este programa No sé si será el de la chiqui Pero trae suerte Besos Contactate con Liliana Chely Para saber el nombre De tu duende personal Tener una consulta personalizada O estar al tanto De los diversos talleres O cursos Para mejorar tu calidad de vida Teléfonos 4488-0248-4657-2310 Para más información Ingresá en www.lilianachely.com.es Ahora sí Mi perrito malvado Andás haciendo lío, ¿eh? Mirá Ya tengo el huevo listo ¿Tenés el huevo listo? Mirá Perfecto 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 A pasártelo Por todo el cuerpo Buenísimo Y yo agradeciendo también A toda la gente Que está ahí Del otro lado Que está conectada Y que quiera hacer Alguna pregunta Puede llamarse ¿Y a qué teléfono? 011-4394-70 Repito por última vez 011-4394-70 Y se comunican en vivo Y en directo Con nosotros Con Liliana Chely Bueno, aquí tenemos A mí me acaban de mandar Desde que empezó el programa La foto de un huevo ¿Cómo vamos a hacer esta limpia? Esta limpia es súper fácil También La podés hacer el viernes santo El sábado de gloria El domingo Esto se hace al toque No es que tenés que hacer Y guardarlo como el otro Esto lo único Esto lo único que vas a necesitar Es una copita de agua O vaso de agua El huevo Recuérdense Este huevo Yo le hice una carita Pero no hace falta Ni siquiera firmarlo Hace falta Te lo pasás también Esto tiene espacio De tres minutos No siete como el otro Tres minutitos solos Te lo pasás Lo cascás Yo ahora te explico cómo Ah, hay que cascarlo A tirar dentro del agua Yo tengo mucha luz Por ahí no se llega a ver bien Pero aquí Acabé de meter Digamos Todo el huevo En el agua Ahogué el huevo Directo Se ahogó el huevo Perfecto ¿Qué es lo que significa esto? Lo vas a dejar Más o menos Por un espacio De tres minutos Y vas a leer O sea, esto se hacía El viernes O podés hacerte Tres huevos Si querés Lo podés hacer Viernes, sábado Y domingo O sea, viernes santo Sábado de gloria Y el domingo Te pasás un huevito por día Lo vas tirando Directamente en el agua Y te fijas Cómo queda Y ahora viene Lo lindo de esto Porque mucha gente Como recién Me mandó Andrea Al celular Las fotos de un huevo Yo lo que les pido Vamos a ver lo de Andrea Pero no me manden Todos fotos Porque es imposible Por favor Ustedes Cuando quieran ver algo Lo hacen Se vienen a la aldea Y ahí lo vemos Pero no me manden fotos Porque realmente No las voy a poder ver Directamente acá Acá me ha salido Un par de burbujas A los costados Abajo Hay muchos ojos También ¿Qué es lo que significa esto? Si la yema Está rodeada Cuando ustedes se pasen Este huevo De burbujas Eso es llamado Huevo con aire Ahora voy a ver Tu huevo tiene mucho aire Hay que sacar el aire Alejandro Vos seguítelo pasando Mientras hablamos Esto se refiere Cuando salen así Muchas burbujas Las que rodean La yema O que están arriba O abajo Ojos que te miran Pero también Mucha negatividad ¿Entendés? Que te rodea Todo estilo De malas miradas O mal de ojo O sea que al quedar Aquí en el agua Se van a ir limpiando Si vos ves Cualquier tipo De figura Como las que yo Estoy viendo Ahora acá Que pueden ser Figuras que se van Formando Con la clara Ya sea persona U objeto Vemos A qué se refiere Si es persona Lo vas a detectar Que sea hombre O mujer Muchas veces Queda en el huevo Ahora Si salen picos Para arriba Que muchas veces Yo no sé si acá Se llega a detectar A ver ahí Que hay picos La yema está Como tapada Y demás Cuando hay Especie De picos Para arriba Que se forman Como clavos O aguja Las personas Están Muy envidiadas Y obstaculizan Nuestro camino Entonces Por eso Se pasan Siempre tres Si hay una especie De manto Que recubre La yema Acá en el huevo Que me mandaron Tenemos Hasta ahora Todo lo que estoy Leyendo André O sea que Mañana Venite Porque hay que Solucionar esto Hay una especie De manto Que cubre Esa yema Es cuando Alguien se siente Constantemente Que lo está Molestando Y que está Aplastado Está atrapado A mí una vez Me salió exactamente Esto en un programa De televisión Con una persona Muy conocida Y ella se dio cuenta Perdón Él se dio cuenta Estábamos riéndonos Mucho mucho Hasta que yo le leí Los huevos Cuando vimos lo que salió Y pasó todo Realmente lo que tenía Que ver ahí Voy a subir ese programa Estaba en sin codificar Bien Puntos rojos y negros Puede darse Que muchas veces Tiramos el huevo Al agua Y sale lleno De puntitos A veces negritos Y a veces rojos Son tendencia Y atención acá A ciertas Enfermedades Parasitales ¿De qué manera? No, esto no quiero decir Que sean físicas O sea, no me malentiendan ¿Eh? Sino que pueden ser Áuricas Antes de que se hagan Físicas Hay que sacarlas Porque Todo esto Puede llegar a ser Antes de físico En nuestra aura A nivel espiritual Entonces sáquenla Y también Lo que significa Es mucho mal de ojos Cuando ese agua Se vuelve muy Muy turbia Que quizás Esta quedó Blanquita ¿Ves? Pero muchas veces Se pasa el huevo Y puede quedar Súper turbia El agua Ahora bien Yo te hablé De picos y agujas Para arriba Que hace la clara ¿Qué pasa Si hace picos y agujas Para abajo? Indica Que debes desahogarte ¿Entendés? Que debes sacar Mucho Que tenés que sacar También todo ese Resentimiento interior Porque a veces No viene de afuera A veces viene de adentro Nuestro Así que estén Atentas a eso Si hay figuras Enroscadas Que a veces Quedan alrededor De la yema Son malestares físicos Que hemos estado De repente Ignorando ¿Sí? Si la yema Queda en el fondo Y se hunde Directamente Y el huevo No sube Cuando De una Rompemos El huevo ¿Qué es lo que Sucede con eso? Significa Que han estado Hemos estado Vinculados Con mucha envidia A veces queda El huevo Ahí estancado No se sube No flota Nada Vinculados Con mucha envidia Y esa envidia A su vez Va bloqueando Todo También hacen Figuras geométricas Muchas veces O entrelazadas O rombos Y demás Mismo como la foto Que me mandaron Indica que hay Muchos malestares Provocados Por algo Que dicen Por habladurías Por celos Y hay halos blancos Alrededor de la yema A veces queda La yema Y todo Un halo blanco ¿Qué significa? Que también hay ayuda Y mucha protección ¿Entendés? Por guías Por guardianes Entonces la yema Que va a significar A la persona O el aura De la persona No dejan A pesar de todo Lo que mal sale La rodean ¿Entendés? Como que está muy protegida O sea que eso es bárbaro A veces hacen remolinos Los remolinos En formas de nubes O circulares Hay problemas A nivel emocional Cuando sucede eso Y si hay mucho Muchos hilitos blancos Que sumen Significa Que estamos rodeados De habladurías ¿Entendés? Sin que nosotros Quizá nos demos cuenta Muchas lenguas Que hablan Y a veces Se suelen hacer Telarañas En esos huevos Por eso hay que saberlos Ver bien Igualmente Yo después te voy a tirar Un par de cosas Cuando tenemos Telaraña Muestran Redos Dificultades Trabas O sea que tenemos Que sacar Absolutamente Todo eso El hecho De los huevos O esta No sabés El enchastre Que acá dice Con los huevos El hecho De los huevos O pasar el huevo Hacerlo Ponerlo en la bolsa Y explotarlo El día De Pascuas O hacer Esta limpia De ponerlo acá Esto se hace En minutos Se deja Se va viendo Dale Esto se deja Se va viendo Y directamente Lo tiras A ver Vamos a ver Quien nos llama Hola Buenas noches ¿Me escuchan? Buenas noches ¿Quién habla? Leonel Habla de flores Leonel Que lindo nombre Te quedaste callado Perrito malvado Sentiste la voz De un galás Me sorprendí Además que me pude Comunicar Buenísimo Quería hablar Con ustedes Muchas gracias Llega el que tiene Que llegar Totalmente Leonel ¿Alguna pregunta Para Liliana Chelli Del tema Que estamos hablando Esta noche El programa Genial Como siempre Y están bárbaros Los dos Liliana Estás hermosa Esta noche Gracias Gracias Se lo dije Hoy cuando empezamos El naranja Le pega muy bien Le pega muy bien Voy a vestir de naranja Voy a ser tipo Brujita Maya Tu camisa También está muy buena Ale Muchas gracias Muchas gracias Qué piropón Qué lindo Tengo una pregunta Para hacerte ¿Alé? Viste que nosotros Siempre Los argentinos O bueno El mundo Ahora Siempre tanto problema Y la verdad Que no viene Un buen año ¿Qué podemos hacer Nosotros Como para tratar De al menos En la situación Individual O cómo colaborar Colectivamente Para que todo Sea y surja Mejor ¿Qué opinas? Mira Leonel Ahora está todo Pésimo Mal Viene peor No viene bien La mano Ah pero Me deja preocupado Se ha dicho Sí Se ha dicho Muchas veces La gente Se distendió En las vacaciones No pensó Que esto Podía ser pesado ¿Entendés? Y esto también Se basa en energías Esa energía Es como que a todos Los humanos Nos dieron Y nos dan Una posibilidad Quizá de cambiar De ser mejores De ser solidarios Y no escuchamos La mayoría Y te puedo decir Un 70% De los humanos No está escuchando Entonces ese bicho Que viene a atacarnos Llamémoslo así ¿No escucharon? Voy peor Y hace una redoble O sea te saca El truco directo ¿Entendés? Entonces lo único Que nos queda Es tener fe Vibrar en luz Y tratar de bancar Lo que venga Saber bancar Esto es como La película Si alguna vez La viste O la vieron Alguien que nos está Escuchando La historia sin fin ¿Entendés? En este momento A nuestro mundo Lo está comiendo La nada Y si damos paso A que esa nada Nos coma Nos va a comer Entonces yo Lo único Que le ruego A todos Como dijimos En unos videos Que hicimos Con otras brujitas Leyendo Una tabla Ouija Que los argentinos Tengamos fe Que el mundo Tenga fe Pues lo único Que nos va a salvar Es la fe Y en estas Pascuas De resurrección Creo que tiene Mucho que ver Y ojalá Esta limpia de huevo La podamos hacer Todos esos días Y pedirle A lo superior Que realmente Pueda Pueda ayudarnos Y podamos salir A nivel mundial Esperemos Lili Que bueno Buen mensaje ¿No? Un poco pesimista Igual Pero bueno Es realista ¿No? Es lo que nos toca Y bueno Es la realidad Sí Leonel Vamos a preguntarle Leonel Lili Si le gusta ¿Te gustan los huevos? ¿Comer los huevos en Pascuas? Qué pregunta fuerte Che Y la verdad que sí Me gusta que me regalen huevo Está bueno ¿A vos te gusta? ¿Y te los comes? ¿Te los comes todo? Me gusta compartir Ale el huevo Ah ¿Ves? Comerlo de a dos ¿Ves? ¿Ves qué buena respuesta Que da Leonel? Vos te lo comiste todo Leo Sí Alejandro es muy egoísta Me parece Hay que compartir Es todo para él Vos compartís Me gusta la gente Que comparta Hay que compartir Es real Es real Vital y huevo Para cada uno Exactamente Muchísimas gracias Por comunicarte esta noche A donde se portan Es más Felices Pascuas Y un beso grande A los dos Un beso Muchas gracias Gracias por comunicarte Bueno Lili Ale ¿Qué preguntas le haces A la gente? Y hay que preguntárselo ¿Qué nos dice el Facebook? A ver ¿Qué nos dice la gente? Está full Hay mucha gente conectada Dicen Naranja te queda precioso Liliana Dice Dina Y Ale La camisa con lunares blanco Y la luna blanca Muchas gracias Muy verdadero Dice Graciela Yo Lili Cada tanto me paso el huevo Y lo pongo en un vaso con agua Y siempre las puntas para arriba Dice Adriana Meche, Mili, jaja Qué buena Leonel Con los huevos Fuerte las preguntas Dice Leonel Que recién se comunicó Otro llamado Lili A ver Vamos ¿Quién está? Hola Hola Lili ¿Y Ale? Sí ¿Quién habla? Guada de Zárate Hola Vecina Acá Vecina de Zárate ¿Cómo estás? Bien Los miro siempre Llamaba para felicitarlos Me encanta el programa Los escucho siempre Muchas gracias Gracias Guada Muchas gracias Guada está siempre conectada Y siempre poniendo cosas hermosas Qué lindo Qué lindo Bueno Guada Ojalá algún día nos podamos conocer Sí, sí, sí Pronto voy a ir Dale, dale Sí, te espero ¿Alguna X pregunta? Sí, me encantó lo de los rituales Y lo voy a hacer más que nada El primero que dice Me pareció interesante El de frotarse el huevo Con el cuerpo Exacto El de los tres días Me pareció buenísimo Así que Sí, sí Es muy fuerte Y cuando revientes el huevo En la tierra Dale con todo Que salga Salga todo lo malo Que tenga que salir Así que sí Perfecto Bueno Guada Muchas gracias Y los miro siempre Y sigan así Y buen año Muchas gracias Muchas gracias Felices Pascuas Felices Pascuas Besitos Chau chau Bueno la gente está full Lili Qué lindo Qué lindo que se conecten Aparte está bueno Poder hablar así Mirá si te hacen alguna pregunta Me decís te enamoran Yo quiero buscarle novio Ale Che estás de novio Ale No, no Estoy soltero hace Como seis años Lili ya Así que Llamado a la solidaridad El que quiera traerle un huevo Alejandro Me gusta Un huevo de chocolate Sería un regalazo Para mí Me conquistan A mí con la comida Todo lo que se come Me conquistan O sea que sos bien comilón Sí Sí De hecho soy de buen comer Sí, sí, sí Lili A mí me encanta también No, no, no A mí me gusta Yo lo que les pido Que sí No quiero muchos huevos Porque me los como en serio No, no Yo no jorobo Es más Hoy me regaló una chica Que vino un huevo Y ya Ya fue Ya pasó Pero bueno Yo lo que quiero Que sí traten de hacer Estos dos ritualcitos La lectura del huevo Esto Que es tan No básico Es tan simple Y la fuerza Que da como para limpiarnos No te da ni una idea Acordate El huevo en agua Son tres días Viernes Sábado Y domingo Pascual Sí Y si haces Lo del huevo Que lo guardás en la bolsa Lo podés comenzar Desde el jueves Y el domingo Directamente Se explota El jueves santo Que abarca Júpiter No sabes la fuerza Que te da No pudiste ser el jueves No te hagas problema Hacelo el viernes Con Venus Pero hacelo Hacelo Siete minutos El primero Y tres minutos El segundo ¿Sí? Bueno vamos Ale ¿Qué más nos queda? Bueno Adriana Dice Ale Lili Yo hace 22 años Que estoy sola Muy bien La verdad Adriana Te felicito Virleta A los animales ¿A los animales Le podemos pasar el huevo? Sí 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 Por supuesto De hecho Hemos curado Muchos animalitos Pasándole huevos Te digo Hasta He tenido Un ejemplo De un equino De un caballo De carrera Y vos sabés Que después Corrió Y ganó Y los ojos De ese caballo Nunca más Lo pude sacar De mi mente Fue una mirada No sé cómo explicarte Yo sufría Porque realmente No me gusta Que utilicen Ningún animal Y me daba cosas Sabía que lo trataban Muy bien Y demás Pero no No soporto Que utilicen Los animales No para esto Pero la mirada De ese caballo Para mí Fue un trabajo Pero nunca Nunca más La pude sacar Pero sanó Y eso es lo principal Así que para adelante Buenísimo Buenísimo Voy a dar el teléfono Por última vez La verdad que salieron Varias personas hoy Así que si quiere Alguno más 011 Queda uno más Uno más 011 4394 70 Queda algo más Lili Algún ritual Sí, mira Hay un conjuro Que se decía mucho En Pascuas Que lo pueden anotar Este conjuro Cuando uno se pasaba El huevo También se podía decir Pero no lo digas Leyéndolo Ni nada Decilo Porque te sale Del alma Si no Decí lo que quieras Yo siempre prefiero Que a que lean algo O algo por el estilo Por obligación O a un rezo Por obligación No Decí lo que sentí Realmente Y el conjuro Decía O ángeles del cielo O duendes De devota Devoción Yo os pido Vuestra protección O ángeles del cielo O duendes De devota Devoción Yo os pido Vuestra protección Acá está hablando De dos Digamos Imágenes O ángeles del cielo O duendes De devota Protección ¿Por qué? Porque hace una cadena Muy grande Del cielo a la tierra Y los duendes Es el último eslabón Del cielo a la tierra Es como que le das Esa herramienta Al ángel Y al arcángel Para poder sacar Toda la basura De tu aura Por eso son tan nobles Bien Perfecto Perfecto Lili Bueno Yo le paso a mi perrita Dice Dina Mi perrita Luna Estaba desganada Y le dije La voy a frotar un huevo Y se dejaba Y ella al rato Se mejoró Así que bueno Es efectivo Bien Sí, sí Total Y no sabes Cómo te lo agradecen Los animalitos Total Total O sea Siempre Ellos tienen Esa percepción Y las cosas Que nosotros nos vemos Lo mismo a los niños Hasta a los bebés Yo les he pasado A mis nietos Les paso actualmente Pero cuando eran bebés Les he pasado huevos Y no sabés cómo Viste los retorcijones Todo lo que le agarra A ellos no sabés Cómo calman Un llamado Lili Abuelita de cuatro nietos Soy Así que a ver Y después le voy a contar Algo de los huevos Que hacía mi mamá A mí cuando yo era chico Para curarme de algo Vamos al llamado Hola A ver, dale Hola, habla Lete ¿Qué tal Lete? ¿Cómo habla? ¿Cómo estás? Bien Acá andamos Bien Acá andamos Bueno ¿Cómo estás viendo El programa esta noche? Ah, lindo, lindo Voy a hacer los rituales Ella sabe que yo A celos, por favor Porque te van a dar Un beneficio El que se rompe El domingo A celos A tradición Tiene que estar a full Sí Perfecto Lete ¿Vos Te gusta comerte el huevo? Bueno, sí No te voy a decir que no Ah, pillina ¿Eh? Les gusta No quería decirnos Pero les gusta ¿Te gusta el huevo blanco O el huevo negro? Bueno, no me voy a compartir Qué mala Qué bien Racista No, pero te gusta el huevo Chocolate negro O el huevo chocolate blanco Porque también está el huevo blanco El blanco no me gusta No me gusta el blanco El blanco no Te gusta el huevo morocho Sí A mí tampoco Lete me gusta el blanco No, no A mí me gusta el negro Para hacerlo Lo hacemos bien Sí, más vale Más bien Aparte el negro Es más brilloso Viste Tiene más sabor Más sabroso Así es Bueno, chicos Lete, gracias por llamarnos Bueno, dale, listo Espero Lete del Tigre sos, ¿no? Sí Bien, bien Una genia Siempre está ahí mirándonos también Sí, siempre Bueno Besos grandes Muchas gracias Un beso grande Chau, chau Chau, chau Lili, te cuento Que cuando yo era chico Creo que era cuando No sé si era cuando Estaba mal de la panza O cuando me ingripaba Mi mamá me Reventaba, creo Dos huevos Y me ponía Con una venda blanca Acá en la parte esta De la panza Te lo juro Lili Acá toda la noche Vendado Y al otro día Yo me levantaba Y estaba perfecto Lili Te lo juro Increíble Viste Esas cosas de las madres Bueno ¿Qué era eso? Seguramente el huevo Que ya te ponía Con ese vendaje Todo quedaba como duro Casi Porque se decía Que sacaba Era una tradición Muy antigua Eso lo hacían Las viejas curanderas Ya de chico Viste yo Con rodeado huevo Ya te tenían ahí Se estilaba Poner huevos Y si no sabes Qué papel de diario Pero tenía que ser Papel de diario Mojado Porque eso Después te vendaban Con el papel de diario O con el huevo Lo que más tenías A mano Y se decía Que sacaba Toda esa inflamación Para afuera Y el huevo Quedaba como cocido Si era huevo Al otro día Y si era papel de diario Quedaba seco totalmente Era increíble Pero pasaba Sí, sí Yo toda la noche Dormía con eso Era re incómodo Hasta que me dormía Pero el otro día Me curaba Perfecto Bueno, viste Sí, sí Son curaciones Que parece que no Pero realmente La fuerza que dan Y muy, muy antigua Porque son curaciones Campestres ¿Entendés? Antes no había otra cosa Entonces lo teníamos ahí A full todo Bien Perfecto Y bueno Bueno Se va terminando Cuando vayamos No sé ni cómo estoy con la hora Ya estamos ahí Cuando vayamos algún día al piso Que creo que va a ser pronto Estaría bueno lo del huevo Me lo frotás Y lo rompemos A ver qué dice el huevo A mí Mirá Quiero ir al piso Ahora está Mika Ya no sé si al martes próximo O el otro Vamos a ver cómo nos deja El mundo ¿No es cierto? Cómo nos deja Porque tengo miedo No digo que cierren Pero bueno La radio o la tele Viste que es algo Que no sabemos Si vamos a poder ir Pero me gustaría ir Una vez más Para hacer Todo lo que sea Casas embrujadas Lugares embrujados Y poder bailar Como la canción Esa Viste Del fantasma No me acuerdo el nombre Beautiful No beautiful Es otra cosa Bueno No me acuerdo bien Pero poder estar Para hacer algo De miedo De terror Así ustedes Nos acompañan Ese día Por ahí una sola vez más Poder estar Y con fe Más que nada Sí, sí Ojalá que más Ojalá que más Pero bueno Veremos cómo Argentina y el mundo Nos trata Vos sabés que ahora Recién me vino a la mente Cuando nosotras Hicimos la pregunta Aquel tablero Con las otras chicas Brujitas Había recalcado algo El tablero Que no solo era fe Sino eran valores Y eso de paso Va para Leonel Que pregunté Para toda la gente Que quiera saber El ser humano Tiene que recuperar Los valores Los valores Por la gente grande Los valores Por los niños Los valores Por los animales Y el respeto Valor y respeto Sí Valor Se perdió Toda clase de valor El ser humano El ser humano Ya le da todo lo mismo Y no hay valores Ya hay valores muy grandes El respeto de los hijos El respeto de los padres A los hijos Y de los hijos A los padres Y a los abuelos A la gente grande Porque todos Somos grandes Y vamos a llegar A ser grandes Y eso también Esa vibración De acá Va arriba Y todo lo que sube Baja Entonces recuperemos Esos valores Y la gente Que recupere los valores Va a saber Que vamos a tener Una recompensa Muy genial Entonces si ves Un abuelito Dale algo Convidale algo ¿Y por qué no un huevo? Aunque sea Un huevito así Lo hace duro O algo Le pintás una carita Y le decís Abuelo Para vos Vas a ver Qué lindo Cuesta tan poco Hacerlo Totalmente Lili Bueno nos vamos Despidiendo Llegó el final Lamentablemente Hermosa noche Gracias a todos Los que llamaron En el facebook Explotó de comentarios No pudimos leer No pudimos leer a muchos Muchas gracias Y me voy con mi frase Lo que no se celebra Se va De nuestras vidas Así es Y agradeciendo mucho A todos Porque este mundo Solo es visible Para aquellos Que sepan Dónde mirar Un beso grande Beso Mika Y toda la gente Nos acompañó A vos especialmente Y hasta el martes próximo Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Desde Buenos Aires Transmite las 24 horas Por internet